De manera general, se cree que hasta el 50% de la población en algún momento de nuestra vida vamos a presentar síntomas relacionados con la enfermedad hemorroidal. Si un paciente llega a presentar en algún momento de su vida un sangrado a través del recto, es totalmente anormal y es un foco rojo para poder acudir al médico. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, soy Claudia Mejía y estamos en un nuevo episodio de Ya oíste. A veces pensamos que como godines nos pueden pasar ciertas enfermedades o afecciones que otras personas, ¿no? Y como a las hemorroides, que estar tanto tiempo sentados es un factor para que podamos tener hemorroides, pero creo que no es así. Y por eso tenemos al Dr. Gustavo Galicia Negrete, que nos acompaña, él es proctólogo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudia? Pues muy bien. Antes que nada, quisiera agradecerles, tanto a Andy como a todo el equipo de Ya oíste, para invitarme a hablar de este tema tan importante. Este tema de las hemorroides, tú nos decías fuera del aire, es uno de los temas por los que van a consulta a los pacientes más recurrentes, ¿no? Exacto. La enfermedad hemorroidal, pues prácticamente constituye entre un 40 y 50% de la consulta diaria de coloproctología. Hay mucha gente que quizás le dé pena, que diga, ¡ay, cómo tengo eso, ¿no? Claro, eso es súper importante. La mayoría de los pacientes acuden cuando ya los síntomas son lo suficientemente molestos como para dejar a un lado la vergüenza o la pena, el tabú, pues ya para requerir prácticamente un tratamiento. Bueno, pero vamos por partes entonces, para entender mejor, ¿qué es una hemorroide? ¿Qué es la hemorroide? Las hemorroidas que tenemos y tienen cierta función. Una de las funciones como principales que pueden llegar a tener es que nos ayudan a la continencia fina, que es prácticamente como una especie de empaque para que no tengamos escurrimiento o salida de líquido. Podrían llegar a constituir más o menos como un 10 al 12% de la continencia. Y hablando de hemorroides, ¿pueden estar fuera del canal anal y dentro de él? Exacto, tenemos hemorroides internas y externas. Prácticamente las hemorroides internas son las que te comentaba, que están en el conducto anal. No las podemos visualizar de manera directa. Y también tenemos alrededor del ano hemorroides externas. De estas existen dos grupos. Una que son hemorroides vasculares como tal, propiamente vasos sanguíneos. Y existen unas a las cuales llamamos hemorroides tipo pliegue, que es literalmente un pliegue cutáneo, un colgajo cutáneo, un pedacito de piel, por así decirlo, de manera redundante. Entonces es muy común que la gente las presente. ¿O cuáles son los factores, las causas? Es relativamente común. De manera general, se cree que hasta el 50% de la población en algún momento de nuestra vida vamos a presentar síntomas relacionados con enfermedad hemorroidal. Como te comentaba, todas las personas tenemos hemorroides, tanto internas como externas. Sin embargo, no significa que todos vamos a tener enfermedad hemorroidal. Cuando estas hemorroides que tenemos de manera natural presentan alguna alteración, que puede ser inflamación, trombosis, deslizamiento, crecimiento, etc., ya le llamamos enfermedad hemorroidal. Esta enfermedad hemorroidal la podemos clasificar en externa y en interna. Y cada una puede llegar a tener complicaciones y síntomas diferentes. Los factores de riesgo que me comentabas pueden ser diversos, pero uno de ellos, por ejemplo, en mujeres puede llegar a ser importante durante los periodos de embarazo. El embarazo en sí mismo llega a... Hay una secreción de hormonas que predisponen al estreñimiento. Entonces las pacientes embarazadas no evacúan de manera regular. Y esto hace que el bolo fecal, o sea, la materia fecal o la popó, pueda llegar a permanecer más tiempo en el intestino, realizando una mayor absorción de agua y al momento de evacuar ser más duras, lastimando las hemorroides. Y la otra es que el mismo crecimiento, el avance del embarazo, al crecer el útero, propiamente disminuye el retorno venoso de estos plexos hemorroidales, favoreciendo que estén más injurgitados. Es como si estuvieran más inflamados o más grandes. Otro factor puede llegar a ser, y uno muy importante, es la dieta. Los pacientes que desarrollan enfermedad hemorroidal muy frecuentemente tienen dietas bajas en fibra. Son pacientes que casi no comen verdura, que no comen verdura o fruta, que toman muy poca agua. Y bueno, esto obviamente predispone a periodos de estreñimiento, que haya más dificultad para la evacuación, que estén mucho tiempo sentados en el baño, pujando, intentando realizar una evacuación. Y bueno, esto a lo largo del tiempo puede también desarrollar enfermedad hemorroidal. Y uno también importante, que no corresponde con pacientes que tengan mala dieta, son aquellos que van al gimnasio. Los pacientes que cargan pesas, que cargan una cantidad considerable, pueden llegar a desarrollar también enfermedad hemorroidal interna. Estos pacientes generalmente tienen una buena dieta, una dieta más balanceada, rica en fibra y con una buena ingesta de agua, y a pesar de eso pueden desarrollar síntomas de enfermedad hemorroidal. ¿Y eso es por el esfuerzo que hacen? Así es, es por el esfuerzo que realizan durante el ejercicio, pero tiene que ser justo de levantamiento, o sea, que levanten pesas o hagan esos esfuerzos. Predispone a la injurgitación de estos vasos sanguíneos. Y bueno, que casi siempre ellos tienen sangrados relacionados con la evacuación, en los cuales no hay dolor. Pero tal cual no es normal que tenga sangrado en una evacuación. No, claro, eso es totalmente anormal. Si un paciente llega a presentar en algún momento de su vida un sangrado a través del recto, es totalmente anormal y es un foco rojo para poder acudir al médico. Es súper importante que vayan desde la primera vez, y esto es prácticamente para, hablando propiamente de enfermedad hemorroidal, aquellos pacientes que acuden de manera temprana al médico, pueden llegar a tener un tratamiento específico, y pues obviamente mejorar algunos hábitos higiénicos dietéticos, que mejoren los síntomas y no se requiera ningún otro tratamiento. Si estos pacientes pueden llegar a considerarlo normal y dejar pasar mucho tiempo, pues la enfermedad hemorroidal puede seguir avanzando y en algún momento ya no ser candidato solo a tratamiento médico, sino ya requerir algún procedimiento de consultorio, que podría ser la aplicación de ligadura hemorroidal, o incluso ya un tratamiento quirúrgico. Este es uno de los signos, bueno, yo creo que el más importante, ¿no? de tener enfermedad hemorroidal, aparte del estreñimiento. El sangrado. El sangrado. Los síntomas clásicos son, el paciente generalmente presenta sensación de humedad en la región anal, comezón o prurito anal. Algunos llegan a presentar sensación de humedad y van al baño, hacen una limpieza y tienen cierto residuo sin haber evacuado. Algunos otros presentan sangrado, y las características del sangrado son súper importantes para no relacionarlas o confundirlas con alguna otra enfermedad. El sangrado propiamente de hemorroides es generalmente un sangrado rojo brillante, como si te acabas de cortar o como si sangraras de la nariz, relacionado con la evacuación. Y casi siempre lo vamos a notar el papel higiénico al momento de hacer el aseo o en tipo goteo, de tipo goteo ya en la taza del baño. Es súper importante si este paciente ve un sangrado de otras características y determinar cualquier otra enfermedad, sobre todo lo que platicábamos hace rato del cáncer colorectal, en el cual el sangrado puede llegar a ser un poquito más vinoso, más oscuro, y no tanto en las heces, sino más bien viene mezclado con las heces. ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¡No te vayas, que esto aún continúa! Esto es importante porque, como decíamos, cualquier sangrado no es normal. O sea, ya sea brillante, rojo brillante, o ya sea más oscuro, no es normal y tienes que acudir a un médico. Y aquí viene esta parte, porque hablábamos fuera del aire, cuando se automedica a las personas, de que hay un medicamento muy famoso que, de si tienes esto, tómate esto. Esto funciona, digo, automedicarse no es lo ideal, obviamente, no debería de ser, pero este medicamento funciona. Claro, el medicamento del primo de un amigo. Ah, el primo de un amigo. Exacto. Creo que el medicamento puede llegar a tener cierto éxito, porque la mayoría de las personas tienen, pues, mucha pena de acudir a un médico, para hacer una revisión justo de una zona que es muy íntima, ¿no? Entonces, en términos generales, la mayoría puede llegar a preferir la automedicación, para evitar una revisión. Sin embargo, la eficacia puede llegar a no ser tan buena. Estos pacientes también, al ver o al tener estos síntomas, los relacionan mucho con cambios en la alimentación, mejoran su ingesta de agua, mejoran su alimentación, y pueden llegar a sentir cierta mejoría relacionada con el medicamento. Sin embargo, podría no llegar a ser el medicamento ideal para el tratamiento de enfermedad hemorroidal. No está para nada recomendada la automedicación. Hablaba de los hábitos alimenticios. Yo he visto también algunos productos que son, que contienen fibra, que contienen bastante fibra. ¿Esos son recomendables? Sí, básicamente es la base del tratamiento de la enfermedad hemorroidal. Como lo comentábamos, dentro de los factores de riesgo, una dieta pobre en fibra es principal, ¿no? Entonces, es común que nosotros demos medicamentos que pertenecen al grupo de los laxantes, se llaman formadores de bolo, y es prácticamente una fibra, pues que aumenta el bolo fecal como tal. Favorece que la evacuación sea un poco más blanda, y que no cause tanta dificultad para la evacuación. Pero, por ejemplo, un paciente que ya se está, ya fue al médico, ya lo están atendiendo, ya le dieron tratamiento, ¿puede complementar con algún, uno de estos productos, o tiene que ser controlado? Porque imagino que obviamente en exceso también es malo. La verdad es que los, digamos, suplementos de fibra, tienen muy pocos efectos secundarios, y sus efectos secundarios principales, si no los desarrollan todos los pacientes, son que cuando iniciamos la ingesta de estos, la mayoría viene en polvo, y se disuelven en un vaso con agua, y los tomamos en una o dos veces por día, la mayoría de las veces una vez por la noche. Son medicamentos que tienen como efecto secundario, distensibilidad, abdominal, mayor producción de gas, y ocasionalmente un poquito de dolor tipocólico, al inicio de la ingesta. Estos síntomas o efectos secundarios, prácticamente desaparecen después de 7 a 10 días de su uso, y no hay como una alteración en un uso crónico, o sea, realmente son recomendables, y no causan alguna alteración en el movimiento intestinal, como algunos otros, los xenócitos, por ejemplo, sí pueden llegar a causar alteración, al usarlos de manera crónica. Los suplementos de fibra no tienen ningún efecto, digamos, secundario a largo plazo, que pudieran llegar a ser deleterios para el organismo. Hablábamos de la alimentación, de la falta de hidratación, hablábamos también de que si haces mucho ejercicio por la fuerza, pero ¿qué pasa? Porque a veces lo relacionamos con estar mucho tiempo sentado, te van a salir hemorroides, coloquialmente así lo decimos, pero ahora ya sabemos que es enfermedad hemorroidal. ¿Qué pasa con esto? ¿Es verdad? Claro, es muy común que la gente o que la población general considere que el permanecer mucho tiempo sentado predispone. Realmente no es más importante el hecho de que la mayoría de las personas que pasan mucho tiempo sentados podrían llegar a tener cierto sedentarismo, un poquito de sobrepeso, y esto condicionar o relacionarse más a una poca ingesta de fibra, una mala alimentación y desarrollar enfermedad hemorroidal. Pero como tal, el hecho de permanecer mucho tiempo sentado en un asiento, en una silla, no llega a predisponer a padecer enfermedad hemorroidal. Ni estar mucho tiempo sentado, por ejemplo, en la taza del baño, que luego nos ponemos a ver el teléfono y estamos ahí tanto tiempo. Ese sí es un factor que pudiera llegar a influir en desarrollar enfermedad hemorroidal, sobre todo porque son pacientes que al estar demasiado tiempo sentado, de repente llegan a realizar un poco mayor de esfuerzo para lograr la evacuación, y el estar pujando o sentado en la taza del baño para lograr la evacuación, sí puede, digamos, desarrollar el avance de la enfermedad hemorroidal. Literalmente es ejercer fuerza sobre los cojinetes que platicábamos, y la protusión, o sea, o más bien la fuerza que se hace durante el pujo de la evacuación, ayuda a que haya una, digamos, elongación de este tejido hemorroidal, hasta que en algún momento el tejido pueda salir a través del ano durante la evacuación. Aquí ya es cuando prácticamente el paciente presenta muy frecuentemente prurito, que es comezón, sensación de humedad y sangrado, porque el tejido hemorroidal se queda parcialmente expuesto o protruido a través del ano, y el paciente al momento de realizar la limpieza llega a lastimar ese tejido hemorroidal y nota sangrado en el papel. Eso también es importante, la limpieza, no sé, todos nos limpiamos con papel higiénico, pero por ejemplo a estas personas que padecen esta enfermedad, ¿tendrían que tener algún tipo de limpieza específica o un papel más suave? Pues realmente un papel suave, bueno, creo que un papel suave es importante, y con respecto a la limpieza no hay que hacer una limpieza diferente, pero sí podrían ayudarle muchísimo los baños de asiento. Los baños de asiento es como una medida general que recomendamos a pacientes con enfermedad hemorroidal y que consisten en realizar o sentarse en una tinita con agua, agua tibia, literalmente como yo siempre digo a los pacientes como si fueran a bañar a un bebé, y posteriormente sentarse, pero que el ano esté sumergido en el agua. Esto relaja mucho el músculo y puede de alguna manera mejorar o disminuir la inflamación de la enfermedad hemorroidal. El paciente siente demasiado alivio posterior al realizar los baños de asiento. Entonces duele. Ocasionalmente sí. No es lo más común. Las hemorroides internas como tal, cuando se inflaman, no duele, porque en esa parte del tejido no tenemos sensibilidad al dolor. Sí tenemos a la presión y algún otro tipo de sensibilidad, pero no al dolor. Entonces, cuando el paciente tiene enfermedad hemorroidal, puede presentar sangrado sin dolor, al contrario de las hemorroides externas. Estas hemorroides externas sí tienen sensibilidad de dolor. Entonces, cuando se llegan a trombosar o inflamar de manera súbita, el paciente experimenta un dolor importante. Por eso las personas que tienen enfermedad hemorroidal interna no se dan cuenta hasta que sangra, supongo. Exacto. Muchos pacientes solo sienten, inicialmente llegan a sentir comezón, sensación de humedad, y ya posteriormente empiezan a tener sangrado. O la ropa femenina, que luego usamos esta ropa femenina muy delgadita, muy chiquita, puede provocar o ocasionar esta afección. Realmente el tipo de ropa no. Sin embargo, los pacientes cuando usan ropa interior de algodón, tienen un mayor confort o una sensación de bienestar mayor que aquellos que pueden llegar a usar ropa sintética o ropa muy ajustada. Entonces, no causa la enfermedad, pero sí ayuda a mejorar mucho los síntomas. Muy bien. ¿Y la higiene como tal? La higiene como tal, bueno, yo creo que sí es muy importante, sobre todo porque puede llegar a, digo, si no se tiene una buena higiene, la piel se puede llegar a lastimar. O sea, si el paciente presenta, digamos, una mala higiene y hay restos de materia fecal en la región perianal, cambia el pH de la piel. Y este cambio de pH inflama la piel, a lo cual le llamamos dermatitis perianal. Es otra enfermedad diferente a la enfermedad hemoroidal, pero que está asociada con una higiene, digamos, deficiente. Por eso es tan importante ir al médico, porque como decíamos, se pueden confundir con otras enfermedades. Exacto. Es súper importante acudir a un coloproctólogo, sobre todo porque la mayoría de las enfermedades anorrectales pueden llegar a presentar síntomas muy similares. Y bueno, solamente pues un especialista podría llegar a discernir sobre los diferentes diagnósticos diferenciales que existen. ¡Hey tú! ¡No te muevas! Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste. Digo, decíamos que ya cuando ves que de plano está sangrando y te duele o ves que ya no puedes con estas molestias, vas al médico. Pero ¿tú qué le dirías a la gente? Por este tema del miedo, del tabú, de qué van a decir, cómo crees, me van a ver. ¿Qué les dirías? Pues yo les diría que acudan al médico, que es mucho más importante el tener un diagnóstico temprano para tener un tratamiento oportuno. Como comentábamos hace rato, algunos pacientes pueden llegar a pensar que tienen hemorroides y que no es algo malo y no va a pasar nada y confundirse con síntomas de cáncer colorectal. Y en esta enfermedad sí es muy importante un diagnóstico temprano. Entonces, a la mayor, digamos, brevedad, en caso de que presenten estos síntomas, acudan con un médico, pueden acudir a su unidad de medicina familiar y de ahí enviar al servicio de coloproctología. ¿El médico familiar tendría que referirlos hacia ustedes? Exacto. Sí, generalmente a través de nuestra institución lo manejan de esa manera. El paciente va a su unidad de medicina familiar y posteriormente se emite una referencia hacia la unidad de coloproctología que le corresponda dependiendo de la zonificación. Pues a veces el médico familiar quizá no está tan, valga la redundancia, tan familiarizado con algunas enfermedades específicas. ¿Cómo podría ser un buen diagnóstico? ¿Cómo podría decir, ok, usted tiene esto? La verdad es que es con la exploración física. En una consulta prácticamente tiene diferentes segmentos. Uno de ellos es el interrogatorio, donde el paciente nos platica el motivo de consulta. Y nosotros en ese momento ya estamos pensando en algún diagnóstico, dependiendo de los síntomas. Pero realmente lo corroboramos con la exploración física. Entonces, muchas veces el médico familiar pues no va a tener los instrumentos necesarios que nosotros tenemos y usamos para el diagnóstico de las diferentes enfermedades anorrectales. En una consulta de proctología, de manera, digamos, rutinaria, posterior al interrogatorio, nosotros realizamos una exploración proctológica que consiste en realizar una inspección de la zona y posteriormente un tacto rectal. En este, bueno, tomamos en cuenta varios aspectos para realizar algo que se llama anoscopía. La anoscopía es una revisión en la que introducimos un espejo rectal muy pequeño de prácticamente 19 milímetros de diámetro y con esto podemos ver dentro del conducto anal. Es, digamos, el método diagnóstico para enfermedad hemorroidal, pues, estándar. De esta manera podemos ver si estas hemorroides se encuentran lastimadas, sangrando, con laceraciones, inflamadas o cuál es su estado. También podemos ver si es que hay alguna fisura anal o alguna otra enfermedad anorrectal con síntomas similares a la enfermedad hemorroidal. No los quiero espantar. Se escucha muy agresivo, tal vez, ¿no? Pero cuéntenos, o sea, ¿no duele? No, para nada. La verdad es que la exploración proctológica, yo siempre digo a los pacientes, que llega a ser un poco incómoda, pero no es dolorosa. Es incómoda porque es obviamente algo un poco invasiva, pero no es para nada dolorosa. ¿Y cuánto dura? Súper rápido, súper rápido. Yo creo que una exploración anorrectal la realizamos en unos máximos cinco minutos. Bueno, yo creo que cinco minutos pueden salvarte quizás hasta la vida, ¿no? Exacto, sí. Una exploración adecuada y completa puede darnos diagnósticos diferenciales que pueden salvarte la vida literalmente. El tratamiento, nos comentaba que hay medicamentos, también la buena alimentación. ¿Qué más incluye un tratamiento? El tratamiento va a estar determinado prácticamente por el grado de enfermedad hemorroidal. Como comentábamos, el grado 1 y 2, en el cual el paciente no tiene una protrusión como tal tan grande de tejido, puede tener como tratamiento, el tratamiento base es mejorar la alimentación, tener una buena ingesta de fruta, verdura, fibra en general, buena ingesta de agua y evitar, por ejemplo, periodos de estreñimiento, de diarrea, tratamiento médico, algunos medicamentos venotónicos, les llamamos, y los formadores de bolo fecal o suplementos de fibra que mencionamos hace rato, acompañados de los baños de asiento. Prácticamente, la piedra angular del tratamiento son baños de asiento, medicamentos y cambios en el estilo de vida. Y son curables. Y son totalmente curables, irrevertibles, grado 1 y grado 2. Prácticamente, el paciente, bueno, para dividirlo en el grado 1, prácticamente, los pacientes solo son candidatos a tratamiento médico, que es lo que acabamos de mencionar. En el grado 2, inicialmente, iniciamos, bueno, solo aplicamos tratamiento médico, cambios en el estilo de vida y los suplementos de fibra. Algunos pacientes con enfermedad hemorroidal grado 2 pueden llegar a no responder de manera completa al tratamiento médico y continuar con algunos síntomas. Entonces, ellos son candidatos a realizar algún tipo de procedimiento en consultorio. Y el procedimiento que realizamos con más frecuencia se llama ligadura de banda elástica, que literalmente es colocar ligas en las hemorroides. A pesar de que pudiera llegar si lo pensamos, podría llegar a ser como muy fuerte, como dijimos. Sí. La verdad es que no. Como les mencioné, en esa zona de las hemorroides no tenemos sensibilidad. Entonces, es un procedimiento que se puede hacer en el consultorio. Se hace muy rápido y no es doloroso. Teniendo una efectividad prácticamente hasta del 80% en pacientes con enfermedad hemorroida al grado 2. Y después pasamos a los grado 3 y grado 4, que estos pacientes sí prácticamente son candidatos a cirugía. Que es lo más fuerte. Es lo más fuerte. Quiero decirlo. Usted obviamente ha tenido muchos pacientes. ¿Cuántos pacientes están dentro del grado 1, grado 2 y grado de cirugía, de tratamiento para cirugía? Yo creo que la mayoría de los pacientes que acuden son con enfermedad hemorroida al grado 2 y grado 3. Muy pocos, como decimos, acuden en el grado 1, ya que prefieren hacer algún otro tipo de automedicación o cambios en el estilo de vida. y son pacientes que mejoran síntomas y que pueden llegar a padecerlos nuevamente después de mucho tiempo. Y los pacientes con enfermedad hemorroida al grado 2 son los que con mayor frecuencia acuden a consulta. Esto obviamente se les da el tratamiento médico y dependiendo de la mejoría o la respuesta al tratamiento se valora si es que continuamos o los damos de alta o de plano pasan a la parte del procedimiento quirúrgico. Eso significa que esperamos demasiado. Si llegamos a tener algún síntoma esperamos demasiado y ya de plano pasamos al grado 2. Exacto. Incluso algunos pacientes es muy común que empiezan a tener protrusión del tejido hemorroida que literalmente es que se les salga las hemorroides y lo consideran o sea, pasa tanto tiempo con este síntoma que lo llegan a considerar normal. Incluso algunos ya recurren a la regresión digital o sea, con el dedo de este tejido hemorroidal y ya acuden a consulta y dicen bueno, es que yo desde hace 4 o 5 años ya siento que el tejido hemorroidal se sale pero literalmente lo regreso con el dedo para estar tranquilo. Pero sí, digo, es algo extremoso, ¿no? Que ya lo vean tan común. Yo solito puedo, no hay problema. Exacto, es algo muy, digamos, tal vez difícil de imaginar pero literalmente si los pacientes que están escuchando este programa lo realizan, bueno, es como un mensaje para que acudan al médico, no es para nada normal y bueno, posterior a la resolución con algún procedimiento quirúrgico o algún otro tratamiento van a mejorar mucho incluso su calidad de vida. Hace un rato me comentaba que no vuelven a presentar esta enfermedad después del tratarse. Después de hacer la resección propiamente, o sea, de que un paciente se someta a cirugía, muy difícilmente pueden llegar a padecer nuevamente enfermedad hemorroida. Aquí es súper importante cuando se realiza la cirugía, bueno, nosotros quitamos generalmente los tres paquetes hemorroidales a menos que uno esté enfermo porque sí hay pacientes que pueden llegar a tener solo dos hemorroides muy inflamadas, muy lastimadas y una no. Entonces, esa que se queda sí le va a llegar a predisponer para posteriormente volver a desarrollar enfermedad hemorroidal. No es que le hayan vuelto a salir como mucha gente llega a pensar, sino que es probable que nada más se le haya resecado dos paquetes hemorroidales y se quedó uno. Y como comentamos, un paciente que tiene una enfermedad anorrectal tiene hasta el 20% más de riesgo de poder desarrollar alguna otra enfermedad anorrectal. Obviamente, una de las enfermedades anorrectales es el cáncer de colon. Sí, exacto. Y es súper importante que uno que toques el tema porque como comentábamos, el cáncer de colon en algunas etapas pudiera llegar a confundirse con la enfermedad hemorroidal. Tanto por pacientes como incluso a los mejores médicos de primer contacto podríamos llegar si no hacemos un interrogatorio y una exploración física minuciosa, podríamos llegar a confundir estas dos enfermedades y es súper importante porque hablando propiamente de cáncer colorectal, el diagnóstico temprano pues marca un éxito en el tratamiento. Yo siempre me quedo impactada en estas entrevistas porque somos tantas personas que optamos por automedicarnos que no visualizamos que eso también puede causarnos daño. Claro, sobre todo porque se retrasan los diagnósticos y al retrasar los diagnósticos pues no tenemos un tratamiento que probablemente hablando de enfermedad hemorroidal pues no pasa que pases de enfermedad hemorroidal grado 2 a enfermedad hemorroidal grado 3 y que terminemos en un procedimiento quirúrgico pero bueno si acudimos al médico de manera temprana pues estamos evitando una cirugía por el contrario en pacientes con cáncer de colon si acuden rápido al médico pueden incluso pues tener etapas tempranas del cáncer colorectal pues la cirugía es prácticamente el tratamiento definitivo y tener pues prácticamente una resolución completa de la enfermedad. pues ya escucharon no tengan miedo son profesionales de la salud y ellos están son especializados en eso entonces no tengan miedo de acudir al médico su médico familiar de primera instancia si se van a atender aquí en el instituto para que los pueda referir con un especialista lo más importante es que no tengan miedo que no tengan pena nosotros pues somos especialistas en esta área y estamos pues totalmente familiarizados y acostumbrados a realizar la exploración entonces que eso no sea un motivo para evitar el acudir a recibir atención médica y recuerden si alguno de ustedes llega a presentar sensación de humedad comezón sangrado inflamación o dolor en la región anal es un motivo para acudir a su médico familiar o acudir con un coloproctólogo bueno doctor muchísimas gracias por acompañarme por dar esta información valiosa a nuestros oyentes ahora es a ti Claudia bueno tú que nos escuchas por favor revísate no te automediques y no es normal que tengas sangrado cuando vas al baño yo soy Claudia Mejía y nos vemos en un siguiente episodio hasta pronto este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía Antonio Tapia en la producción Cristian Ortiz en la producción ejecutiva salud turismo cultura deporte educación eso y más es lo que somos y quienes somos ya oíste no te amo no te amo no te amo no te amo no te amo